Venga Venga para acá Póngase aquí O vea para ver a ellos Un segundo que está llegado a la chica No hay Porque son apató Son palajitas Tiene volumen caro Está bien Está bien hostia Ya es la que se oye Esto ya Chup Sino Tiene el motor Tiene el motor Tiene el motor Hacemos una Hacemos una Hacemos una Hacemos una Hacemos una